Esto es Crónica al Momento. Ocho de cada diez estudiantes de bachillerato en México no tienen conocimientos suficientes en matemáticas. Revelaron los resultados de la prueba Planea, dados a conocer por la Secretaría de Educación Pública. Son resultados más pobres que los del año pasado. El presidente Enrique Peña Nieto lanzó la política de fomento a la gastronomía nacional. Se busca que la cocina mexicana no solo se quede en los pequeños y medianos restaurantes, sino que desarrolle nuevos mercados a nivel internacional. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, anunció el programa de nueva cultura laboral. Dijo que el objetivo es equilibrar el tiempo de trabajo y familiar de los trabajadores de la capital. Mediante este programa, los trabajadores saldrán una hora antes de sus empleos. Las principales líneas aéreas de los Estados Unidos ya no transportarán en sus aviones trofeos de caza mayor. Tomaron esta decisión tras la polémica por la muerte del famoso león Cecil de Zimbabue, a manos de un cazador estadounidense. Más de 20 incendios siguen activos en California, en los Estados Unidos. El más grave afecta una zona al norte de San Francisco y amenaza a cerca de 7.000 viviendas. La Policía de Gran Bretaña investiga si el ex primer ministro Edward Head, ya fallecido, participó en una red de abuso de menores en la que estarían implicadas poderosas figuras de la política, el ejército y el ámbito social. Manténgase informado en www.crónica.com.mx.